Convocamos todas las fuerzas vivas del municipio de Ocaña en donde vamos a estar nosotros ofertando todo lo que se va a ofrecer acá en esta parte tenemos la especialización en gestión pública entonces todos aquellos profesionales egresados nuestros y de otras carreras que quieran especializarse pueden hacer la inscripción, el plazo es hasta el 4 de junio así es de que aprovechar esta especialización que llega al municipio de Ocaña a través de la Escuela Superior de Administración Pública Aquí lo que hay que tener en cuenta es los beneficios que ofrece la ESAP las becas, tenemos alrededor de 16 becas que queremos que Ocaña aproveche que no dejen pasar esta oportunidad decirles que se ve beneficiada a toda la población de ley 1551 los alcaldes, estamos invitando a los alcaldes, a los concejales a los presidentes de junta, a todos aquellos que tengan algún cargo en la Junta de Acción Comunal a los personeros para que estudien esta especialización con un 50% de descuento Gracias por ver el video